Director de Con España Acuesta en Distrito Televisión. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, ya vemos que cada vez que cualquier partido que no es de los suyos tiene por lo visto algún tipo de expectativas electorales o presencia, rápidamente salen los de izquierdas y los de este gobierno de Sánchez con lo mismo, a agitar el espantajo del fascismo y a pedir cordones sanitarios, ¿no? Bueno, totalmente, aparte que yo ya después de todos los años que llevamos con esta acusación genérica, yo les pediría, bueno, la verdad que no sé si pedirles que cesen porque viendo que precisamente están consiguiendo lo contrario casi estoy por animarles. Pero vamos, desde luego, en aras de defender la realidad y de defender la verdad deberían dejar de lanzar unas acusaciones tan absolutamente sin sentido. O sea, yo llevo no menos de tres, cuatro años pidiéndole en un montón de platos de televisión y en radios a contortulios de los que proceden de la área ideológica de la izquierda, de los más varios pintos que me den un solo punto de los que aparecen en el programa electoral de Vox, uno solo, uno, ya queda sencillo, ¿eh? Uno. O uno de los puntos que se están pactando en este tipo de alianzas de gobierno que me lo puedan calificar incluso de la forma más progregenerosa posible que me lo puedan calificar de fascista. Repito, llevo como tres, cuatro años. No he conseguido que me citen ni uno y siguen efectivamente con el espantajo. ¿Cuáles son los puntos de la extrema derecha? El defender, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Castilla y León, que una ley de violencia de género que beneficia un determinado colectivo al ponerle exclusivamente a ellos, a las mujeres, una protección que no asigna todo el resto, al añadirle una norma que equipara esa protección a todo el resto de colectivos, es decir, cumpliendo el mandato del artículo 14 de la Constitución Española. ¿Eso es fascismo? ¿Verdad? O sea, estamos todos locos. El artículo 14 de la Constitución Española dice que si hay un colectivo que tiene determinadas protecciones, determinados beneficios, determinados incentivos, en aras de la igualdad, lo tienen que tener todos los demás. ¿Qué hace la ley contra la violencia intrafamiliar? Dar la protección que a los progres les parece tan maravillosa para las mujeres, concedérsela a todos los demás. ¿Y qué es lo que dice la izquierda? Que si se le da a todo el mundo va en contra de la igualdad. O sea, yo no he visto una explicación más esotérica en mi vida. ¿Vale? Pero, desde luego, independientemente de lo que cada uno piense, puedes llamar a eso fascismo. Dos, entregar una bolsa de 300 millones de euros para ayudar a la industria, captación de empresas, generación de emprendedores, etcétera, etcétera. ¿Eso es fascismo? ¿Fascismo es relanzar la actividad económica? ¿Una rebaja del IRPF? ¿Rebajar el IRPF es fascista? O sea, ya nos hemos vuelto todos locos. ¿Favorecer la libertad de elección del centro educativo? ¿Elegir libremente un centro educativo es fascismo? No sé, es que de verdad que sigo intentando que alguno de ellos me diga cómo llega a esa conclusión. Claro, teniendo en cuenta que ninguno llega a una conclusión normal, racional, lógica, de que a eso se le puede llamar fascismo, solamente queda un factor. Lo están diciendo porque quieren perpetuarse en el poder, descalificando con falsedades a todos los demás. Es decir, los que practican tácticas de marginación social y de expulsión del panorama político fascistas son ellos. ¿Y qué te parece, Carlos, que la ministra portavoz utilice la sala de prensa de Moncloa en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros para, hablando en nombre del Gobierno, lanzar mensajes partidistas? Mira, me parece aberrante. Me parece una utilización de recursos públicos que raya en la marginalización de caudales públicos. Me parece indignante. Ahora, llegado al panorama en el que estamos ahora, te voy a poner otro calificativo. Me parece habitual y lamentablemente normal. Vamos a ver, estamos hablando de gente que utiliza el presupuesto público como le da la gana. De gente que utiliza las subvenciones a los medios de comunicación para hacer campañas electorales. De gente que utiliza el Falcon como si fuese la bicicleta de su casa. De gente que utiliza determinados medios, incluso infraestructuras e instalaciones, para hacer actos de campaña. De gente que utiliza el agua de Huelva para financiar a su partido. De gente que hace uso, disfrute, etcétera. Hay que recordar que una persona, Ada Colau, está en estos momentos imputada precisamente por un posible delito de haber estado destinando ayudas y subvenciones a los colectivos que la uparon políticamente. DESC, la PAH, la plataforma de afectados por la hipoteca, etcétera. Es decir, por desgracia, estamos hablando de una cosa que se ha convertido en normal. La utilización de bienes públicos y de bienes necesariamente asignados a una actividad generalizada de los gobernados que se está asignando de forma sistemática intereses de partido. Esto lo ha convertido en toda una costumbre permanente el Partido Socialista. Por cierto, los mismos que en estos momentos buscan en todas partes, a ver si encuentran, me refiero al Ayuntamiento de Madrid, determinadas prácticas. Oye, resulta que tienen a tres personas imputadas con rango de director general precisamente por un contrato de mascarillas del propio gobierno de España. Es decir, es lo habitual en ellos. Lo habitual es la utilización del presupuesto público con fines partidistas y lo habitual es acusar a todos los demás de aquello que están haciendo ellos. Lo hiper habitual. Y un último detalle. ¿Qué te parece que se rasguen las vestiduras señalando a otro partido y acusándolo de fascista cuando son ellos los que pactan con golpistas, proetarras y separatistas? Mira, fíjate que a mí no me gusta hacer la comparativa de con quién pacta los dos, porque es que cualquier parecido en radicalidad, en gravedad, en cualquier cosa, entre las formaciones que pactan en el centro derecha y derecha españoles y los partidos que pactan en la izquierda, extrema izquierda, españoles, no tiene nada que ver. Es decir, Vox, que ellos pretenden sacarlo y expulsarlo, crear otra vez ese famoso cordón sanitario. Vox es un partido plenísimamente constitucional, plenísimamente democrático. Es un partido que no tiene ninguna tacha de extrema derecha. Es un partido que no ha planteado ni una sola reforma que vaya en contra de nuestros planteamientos constitucionales. Constitucionales, al revés, está en línea de combate precisamente de intentar mantener los principios de la transición y los principios constitucionales. Y en el otro lado no hay nada comparable. Es decir, cuando ellos hablan o hay gente que dice «Hombre, es que el Partido Popular tiene derecho a pactar con Vox porque el Partido Socialista pacta con Bildu». No, perdón, es que no tiene nada que ver. O sea, Bildu es una formación que nace de un pacto y, de hecho, agrupa a gente procedente de una organización terrorista y asesina. Así nace Sortu. Más de 20 personas procedían de una organización terrorista y asesina. Y eso, que no me atrevo ni a calificarlo de partido, lo hemos metido en las instituciones. Y eso es lo que ha convertido en el eje de su gobernabilidad el Partido Socialista. Es que no acepto ni la más mínima comparación. ¿Qué tiene que ver el juego natural entre partidos constitucionalistas y defensores de la democracia, de la libertad, de los derechos, de un bien entendido principio de igualdad y no de un principio discriminatorio, dicen ellos, positivo? No sabía yo que las discriminaciones podían ser positivas. ¿Qué tiene que ver lo que pacta a una parte del panorama con lo que pacta a la otra parte? Es que en la derecha sería absolutamente impensable aceptar semejante rango, semejante falta absoluta de valores democráticos, de valores de convivencia, de valores hasta de pervivencia de la vida. Sería absolutamente impensable. Y en la izquierda se ha convertido en normal pactar con partidos como Esquerra, que tienen a su cúpula condenada por golpismo, por atentar contra todo el eje constitucional, por malversación, por haberse llevado el dinero para crear embajadas en el exterior o de chiringuiteaban de arriba a abajo. Pactan con proletarras, con gente que procede de una estructura bildu, heredera de sortu, donde se englobaron gente directamente procedente de una organización asesina. Pero ¿de qué me está hablando esta gente? O sea, la derecha no tiene ni que pedir permiso, ni que pedir perdón, ni que pedir absolutamente nada de nada a la izquierda. Básicamente porque no tiene nada que ver el juego ético, legal, democrático y constitucional de la derecha, que es pleno con la aberración y destrucción constitucional que se está practicando en la izquierda. Así es. Don Carlos Cuesta, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo, un abrazo fuerte. Un saludo, hasta luego. Don Alfredo.